Por ahora sin lluvia, seguimos trabajando acá sobre el EMI 25 de mayo en pleno Avellaneda, hablando con los vecinos, sobre todo para entender un poco la situación que están viviendo ellos con esto que estaban mencionando, la falta de luz y la lluvia que termina afectando a todas las casas. Me comentabas de que hay cables en... Claro, hay cables tirados en la calle así y no se sabe si es peligroso o no. Por eso es conveniente no pasar, pero uno tiene que salir a comprar, tiene que salir a buscar las cosas y tiene que salir. ¿Te entró agua a tu casa? ¿Tuviste que resguardarte en algún momento? No me entró agua, nada, pero no pude ir a laburar, nada. No pude salir porque hoy temprano, ¿sabés lo que era? Estaba inundado, pero me pasaba la rodilla el agua. Eso te iba a mencionar, te iba a preguntar, ¿hasta dónde te llegaba el agua? Me pasaba la rodilla el agua. Sí, llegaba el agua hasta ahí. ¿Tuviste algún inconveniente con respecto a algunos alimentos en tu casa que tuviste que te dar? Tengo el auto fuera de mi casa y me parece que me entró todo el agua. ¿No te fijaste si lo perdiste o no, el auto? No, no, no me fijé. No me fijé porque no podía salir hoy. Salí a hacer las compras, lo necesario y me fui a mi casa. ¿Puedo trabajar? Gracias, muy amable. No puedo ir a trabajar. Este chico nos estaba comentando recién que no pudo ir a trabajar por la situación de que estaba, el agua le llegaba hasta arriba de las rodillas. Sí. No, sabés que hoy temprano... Los colectivos pasan acá, sí. Estaba Rodo Morel trabajando temprano y había gente que decía, yo tengo que ir a trabajar de todos modos porque soy nueva, por ejemplo. Pero tenía el agua por la rodilla, ¿eh? Y tenía que ir, llegar, cambiarse, bueno, y tener una jornada normal. Sí, sí, este hombre, evidentemente, no pudo. Y no es el mantenimiento que tiene que hacer. Por eso está... Acá hay vecinos que obviamente, bueno, se quejan ante la situación de si justamente me mencionaba. Bueno, por un lado se quejan del tema de, obviamente, el agua que termina afectando a que no haya luz. Yo no sé si quizás es parte de que cortan la luz para que no pase a mayores la situación, de que haya algún tipo de inconveniente con respecto a que caminen por la calle y se encuentren con el buscador. Es muy sencillo de saber, si en ese sector que hay agua se cortó la luz y en lo que es la continuidad de la calle, en otro sector del barrio hay luz y está igual de inundado, es porque saltó algo, ¿no? El problema acá, cortan la luz cada dos por tres y el problema es el mantenimiento que no hacen. Antes, cuando estabas, me van a decir, sos un viejo ya de muchos años, pero cuando estaba Segba, hacían el mantenimiento que tenían que hacer, se fijaban los transformadores, le hacían el mantenimiento a los transformadores. Ahora no hacen nada. Con respecto a las inundaciones, ¿le entró agua a usted, señor? Bueno, a mí me entró agua porque el viento venía del sur y me entró por la puerta, ¿viste? El viento terminó afectándole. El viento terminó afectándome. Porque es bastante alto acá. Sí, 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 no, no, pero el viento, como la puerta, tiene siempre un poquito de luz y había un viento, pero terrible, me entró el agua adentro. ¿Se ha inundado en otras situaciones en el barrio? Y sí, la vez pasada que llovió también fuerte. Lo que pasa es que donde está la autopista, a un costado, hay unas bombas. ¿Y qué pasó? Que tiran todo lo pluvial al río. Lo que pasa es que... Y sí, porque no le hacen mantenimiento, por no arrancar las bombas, andás a ver por qué. Yo no estoy ahí, pero si esas bombas... Por ejemplo, el otro día esas bombas seguramente estuvieron andando. Con la linterna. Porque el agua sabe cómo corría, corría espectacularmente. ¿Salen con linterna los vecinos, eh? Sí, como están las cosas y todavía tenemos el agua acá, porque no camina. Está con linterna, entiendo que está obviamente por la falta de luz. Sí. A ver, mire, mire, ilumina en vivo. Ah, está... A ver, permiso, señor, permiso. Entramos a una casa afectada por el agua. Bueno, claro, están... Sí, esto es una de las casas que están afectadas por el agua. Están buenas con los secadores, obviamente... No, bueno, porque acá nunca me entró el agua. Está por el viento, porque no me... Perdona, que cierro un poquito, mirá. Claro, sí, sí. Cierro, ves que queda un poquito de luz. Todo media luz. Entre el marco y la puerta. Claro, sí. Entonces, como el viento venía del sur, me entró el agua adentro. Pero nunca me entró el agua adentro, jamás. Y ahora, bueno, se encuentra con esto el tema de las velas para tratar de, bueno, obviamente, iluminar un poco como se pueda. Y aparte, te cargan, porque vos llamás por teléfono. ¿Cómo que lo cargan? Decí el número de cliente que sos, decir, dando la dirección. O sea, es suficiente, no hace falta número de cliente ni nada. Porque yo calculo de que ellos tienen que tener un sistema de que vos da la dirección. Entra en la computadora, te tiene que saltar el número de cliente. ¿Hace cuántas horas está así? Y desde esta mañana. Y te digo más, yo soy jubilado de Segba. Digo de Segba porque la privatización fue malísima. Nadie de los trabajadores, lamentablemente, la mayoría, el 50%, no saben trabajar. O sea, toman gente que se quedan sin trabajo y dicen que son electricistas y no lo son. Ah, claro. Porque vos tenés que saber manejar la red. La red no es cualquier cosa. Aparte de otra cosa, antes había un estudio y proyecto. Los estudios y proyectos eran cuando vos pedías un medidor, hacían una relevación a ver si te lo podían dar. O sea, vos pedías 10 kilos y el transformador no lo aguantaba. Claro, es experto el señor, obviamente. Cambiaban el transformador, hacían el trabajo que tenían que hacer. Ahora vos pedís 10, 20, 100 kilovat, te lo dan. Y no miden. Sí, sí, saber. Claro. Es todo un tema. Claro. El hombre, obviamente, jubilado de Segba y entiende muy bien el tema de la electricidad. Ahora, si querés, podemos ir saliendo. Decirle al señor también que te acompañe. Claro. Y no hay mantenimiento porque... Y no, me imagino que la situación complica, obviamente, más al tema del temporal. Gracias por permitirnos entrar, obviamente. Gracias por dejarnos pasar. Mirá esa puerta de madera muy importante, ¿no? Que se echa a perder. Después se... La base de la puerta. Sí, sí, aparte, acá, les digo, hay varios metros de... O sea, que entró bastante porque son varios metros de diferencia con respecto a otras calles. Ahora, ¿está un poco más fresco, Jessy? ¿Puede ser o no? ¿Bajó la temperatura además? Cuidado. Sí, se levantó mucho viento, eso sí. Incluso, bueno, vemos el cielo que está como, por lo menos, está abriendo un poco, pero es por el viento que se levantó. Jessy, le damos la bienvenida a Diego Moranzón y te dejamos en muy buenas manos, ¿eh? Como corresponde. Impecable. Impecable, señor. No, no, está muy bien. Muy bien, muy bien. Se ve el trabajo. Bien, gracias. Se ve el trabajo. Que tenga buen programa. Un gran sacrificio. Dale. Gracias, chicos, nueve puntos. ¿Dónde está, Jessy? ¿Esto qué zona es? Ah, Dock Sud. Bueno, Dock Sud, lamentablemente, tiene... Uy, ¿qué haces? Ponsito, te extrañé. Tanto tiempo. ¿Dónde estabas? Escúchame. Los distritos que tienen Rivera... Son los más complicados. Sí, la verdad que más allá de que después podemos discutir el tema de las obras, pero hay algo natural que la crecida del río ante caídas de esta naturaleza los complica. Sí, lo complica y es inmanejable. Y lo único que hace desde los municipios es buscar que la gente no salga en estos horarios y estos momentos. Estamos, no está lloviendo la ciudad de Buenos Aires o al menos acá, al menos acá, se espera una noche, una madrugada compleja. Lamentablemente se espera una madrugada muy, muy compleja. Pueden caer entre 80 y 100 milímetros de agua. Ahora te vamos a mostrar cómo están los mapas. Atención, Jessy, entiendo que ahí está relampagueando, por lo que veo. Jessy... Diego, ¿me escuchás? Yo te escucho, claro, claro, claro. Perdón, 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 nos perdí. Estamos en Alem y 25 de mayo en Dock Sud. Acá todavía el agua no bajó, bajó un poco, eso sí, pero no mermó del todo. Por eso están los vecinos saliendo a comprar lo que pueden, de los comercios que estaban abiertos hace unos minutos. Porque, claro, trataron de salir con el agua un poquito menos de la que estaba hace un rato, que nos llegaba hasta la rodilla. Nosotros acá vamos a buscar a más vecinos que puedan contarnos. Señora, señora, unos minutitos. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, consultarle mientras ahí nos podemos manejar. ¿Cómo estuvo hoy el tema del temporal, las inundaciones? ¿Cómo le afectó a su casa? Y estuvo bastante fuerte, entró bastante agua por las ventanas, más que nada, porque... Claro, por las ventanas del agua. En un primer piso, pero entró agua. ¿En un primer piso? Se inundó la mayoría de la casa. ¿Agua por la ventana del primer piso? Sí, sí, entró bastante agua porque, aparte que venían ráfagas de viento muy fuertes, el agua estaba también entrando por todos lados. Y a usted le consulto, ¿no le da miedo salir con ojotas, quizás, con respecto a los cables que puedan llegar a ver? Sí, pero bueno, hay que salir por ahí. A buscar, no sé, si la comida o cosas más que nada para suministrarse de la casa. Chicos, Ceci... Perdió, sí, perdió, sí. No, la recomendación es no salir. Lo que te estás recomendando es no salir. Sí, la recomendación, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Es no salir. Entre otras recomendaciones que hay que tomar ante este tipo de alertas, como, por ejemplo, no acercarse a postes eléctricos, no circular por calles anegadas, desenchufar todos los aparatos eléctricos que tenemos en casa, justamente, bueno, para evitar descargas eléctricas o problemas de esa índole. Hay mucha gente que está siguiendo las recomendaciones, Diego, por lo menos cuando yo venía para acá, en la autopista 25 de mayo, no había tanto tránsito como suele haber habitualmente en ese horario. Pero, Ponce, se espera una tormenta fuerte en algunos... Fíjate si tenemos el mapa, si Kevin lo logra googlear, que no debe ser tan difícil, me gustaría mostrarte que a las 10 de la noche, acá está, mirá, acá está, fíjate, todo lo que es el centro de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, complicadísimo, mirá acá Buenos Aires, atención porque hay zonas rojas. Exactamente, Diego, todo lo que es el noroeste... Alerta roja, no naranja, es peor. Ayer solo en Ezeiza había roja. Lo que estamos mostrando vos es el alerta roja por lo que tiene que ver con tormentas muy fuertes, vientos muy fuertes, caída de granizo, y eso es lo que se está marcando en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe y en parte de Entre Ríos. Eso justamente quería sumar, Diego, que por estos momentos rige una alerta meteorológica en todo lo que es el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Entre Ríos, el sur de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba, pero en este caso es por vientos fuertes que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora. Estamos hablando de ráfagas de viento muy, muy fuertes, por lo tanto, en estos casos, lo que se recomienda es sacar todo tipo de elementos, como macetas o cualquier otro tipo de objeto que pueda volar como consecuencia de estas fuertes ráfagas de viento. Ayer tuvimos la recoleta del trágico episodio que termina con la muerte de la mujer. Carlos Sotelo es primo de Ariel Zahid, no, pero es licenciado en Ciencias de Atmósfera. Bien, ¿podés explicarme este mapa? Sí, con permiso. Venite, gracias Carlos, que bienvenido. ¿Qué tal? Alguien que, perdón, nosotros sabemos interpretarlo más apenita, esto es el mapa ahora 21 y 5, esto va cambiando minuto a minuto, ¿no? Exactamente, este mapa lo que nos está mostrando es las zonas más activas con precipitación en estos momentos. Cuanto más rojo, más profunda es la precipitación. Fijate que la tormenta que tuvimos nosotros, ahora vamos a tener, digamos, otro episodio más, pero la tormenta que tuvimos durante la tarde se fue trasladando y está muy activa en todo lo que es Uruguay, ¿no? Uruguay está complicado. Uruguay está muy complicado, muy complicado. Pero todavía tenemos un remanente de nubosidad que nos va a traer precipitación, poca igualmente, pero un episodio más de precipitación sobre el área metropolitana en la próxima. ¿Con tormenta? Sí, tormenta igual, no tan intensa como hemos tenido durante gran parte del día. La noche, la noche y hoy. Y hoy, exactamente, pero bueno, el viento por ahí se incrementará un poquito, no estamos hablando de viento muy severo, pero vamos a tener el viento un poquito también como protagonista. Tenemos un escenario parecido al de la semana pasada. Esto, te pregunto desde el desconocimiento, ¿esto va a ser común ahora toda la semana? Bueno, esto va a ser común, no sé si repetirse a lo largo del otoño que empieza, pero sí va a haber que acostumbrarse a este tipo de fenómenos que antes eran muy, muy esporádicos. La tormenta de Santa Rosa. Claro, algo muy así, muy esporádico. Y ahora lo vamos a tener en forma más repetitiva, nos vamos a empezar a acostumbrar. O sea, esto llegó para quedarse, ¿por qué te tengo que preguntar? Y bueno, mira, te doy un ejemplo muy claro. Si vos pusieras a calentar agua, ¿no? Ponerle para hervir agua, para hacer alguna comida. Sí, sí. Primero el agua está muy tranquila, pero a medida que va absorbiendo energía por ese calor, vos ves que el agua se va moviendo, hasta que cuando te das cuenta que hervió, cuando tenés todo ese movimiento que hay dentro del agua, las burbujas. Quiere decir que cuanto más temperatura, más energía tiene el sistema. Y eso le pasa a la atmósfera. Más temperatura por el calentamiento global, tormentas más severas, granizadas más profundas, huracanes más intensos. O sea, hay más temperatura, hay más energía. Más energía, más choque de estas antagónicos, ¿no? Frío, o sea, temperatura. Sí, digamos, los sistemas más potenciados, digamos, cuando chocan las masas de aire fría y caliente, claro, chocan las masas de aire fría y caliente, pasa esto. Exactamente. Ahora, pregunto, si hay un cambio climático, ¿las ciudades van a tener que hacer algo? Porque, a ver, la tragedia, esponse, lo que estamos mostrando, hasta hoy era una realidad. Igual se inundaba. Ahora, si vos tenés cinco tormentas, ponle, vos tenés dos por año, ahora tenés dos por mes. Claro. Hay una variable tremenda. El diseño de las ciudades fue concebido en una época en que el clima era de una manera diferente. Las condiciones climáticas de largo plazo han ido cambiando. Entonces, ahora hay que hacer como una readaptación. Fíjate que las ciudades... No he descabezado lo que digo. No, no, para nada. Que como estamos, estamos complicados. No, además está pronosticado que va a haber muchas lluvias este año. Así como en el 2023 hubo sequía, está pronosticado que van a seguir lluvias de este tipo. Bueno, esos cambios drásticos claramente tienen que ver con el cambio climático, ¿no? De repente la sequía, muchas lluvias. Fíjate un ejemplo, la ciudad de Londres, que puede ser una ciudad importante a nivel mundial, cada año van revisando la cota, porque ellos en el río Támesis, cuando hay inundaciones, también va subiendo cada vez, el nivel es cada vez más alto, van cambiando la cota. De 9 a 12 metros últimamente, quiere decir que van protegiéndose cada mes de una posible inundación severa. Pero acá hay un color como más violeta. Claro. Esto va más hacia Uruguay. Acá tenemos... Claro, tenemos núcleos activos que seguramente en las próximas horas, cuando ingrese, digamos, el caire del sueste, va a traer precipitación. Carlos, y también rige una alerta color rojo por tormentas para todo lo que es la provincia de Entre Ríos, que ya viene bastante castigado con muchos evacuados en las localidades de Gualeguaychú o Gualeguay, por ejemplo, y también en parte de la provincia de Santa Fe. Claro, el alerta meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy hablaba de color rojo para lo que es el área metropolitana, muchas, digamos, de las regiones del noroeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, por tormentas. Sumado a eso, viento intenso hacia la tarde-noche para algunas localidades de Lamba, sobre todo las que están más hacia el norte. Eso, alerta naranja. La combinación de los dos puede ser, digamos, peligrosa. Le pido a Cornejo y a Andrés que me banquen un rato porque estamos con este tema realmente muy complicado. Hay mucha expectativa, la gente está prendidísima a la pantalla. Mirá, mirá esto hace un rato en donde tenemos la zona y identificamos, mirá, mirá, acerca de 9 de julio. Mirá esto. Tremendo. Esto es... Una actividad eléctrica... Cuento de la cripta. Muy, muy alta. La presentación de la película Cuento de la cripta. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, una actividad eléctrica que ha ido intensificándose en el transcurso de la tarde. Entonces, ayer también tuvimos actividad eléctrica importante en 9 de julio con todos, digamos, todos los destrozos que se vivieron ahí. Y bueno, actividad eléctrica hoy también muy fuerte a la mañana, principalmente en las tormentas que hubo en Buenos Aires. Bueno, este fenómeno, como decíamos, que antes era esporádico. Fijate la cantidad, ¿no? De rayos que... No, pero esto, a ver. Esto es peligroso. No está acelerada la cámara. No, 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 esto es el 9 de julio. Una de las zonas más castigadas por el temporal, con destrozos, porque hubo... Viste que estuvo la polémica, si hay tornados, si no son tornados, no sé bien cuál es la... O sea, cuál es la discusión. Bueno, técnicamente, sí, bueno, la gente en general usa ese término para referirse a situaciones con el viento intenso. Algunos hablan de vientos huracanados, otros dicen vientos tornádicos. ¿Un tornado es cuando el viento es envolvente? Claro, exactamente. Tienen que darse algunas condiciones, digamos, desde el punto de vista de la dinámica atmosférica para que eso se produzca, pero sí o sí necesitas lo que la gente comúnmente llama embudo, el mesociclón, digamos, técnicamente hablando. Necesitas que eso se dé y toque superficie para definirlo como un tornado. Ahora, esto es muy peligroso para los que están circulando por la calle. Peligrosísimo. O sea, esto, o sea, porque mirá, 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 ¿esto es ahora? ¿Esto fue hace un rato? Sí, fue hace un rato. Realmente, chicos, yo no creía en las películas apocalípticas del fin del mundo, pero te ponen esto antes de dormir y te soñabas que es el fin del mundo. Sí, el fin del mundo. ¿Es el fin del mundo esto? Bueno, este recrudecimiento, digamos, de la actividad eléctrica es otra de las cosas que vamos a tener que adaptar más, claro. Bueno, oye, hay algo, yo le preguntaba el otro día a un meteorólogo. ¿Vos sos meteorólogo o cuál es la diferencia con tu especialidad? No, licenciado en ciencia de la atmósfera, antes le daban el título de meteorólogo hace... Ah, bueno, son meteorólogos. Me gusta, licenciado... ¿Qué querés ser cuando seas grande? Licenciado en ciencia de la atmósfera. Yo era como, tomé mi tarjeta, soy licenciado en ciencia de la atmósfera. Me encanta. Es una más complicada. Suena cool, suena cool. Pará. Carlos, perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Belén. De cara al fin de semana tengo entendido que todo lo que son las precipitaciones van a comenzar a descender, pero para el comienzo de la semana próxima van a volver. En estos casos, digamos, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué también se le recomienda a la gente que se está recuperando de todas estas tormentas de los últimos días y ante un nuevo fenómeno de estas características? ¿Qué tiene que hacer? Claro, tenemos, según las previsiones de los modelos meteorológicos, para el miércoles un núcleo de precipitación importante. ¿El próximo miércoles? Sí, claro. O sea, está claro, una por semana. ¿Es cada una semana? Es cada una semana. Es uno por semana. Hay que ver si eso se modifica en los próximos días, pero por ahora tenemos... Pero son altas las probabilidades. Claro, son altas probabilidades de tener un episodio de precipitación. Esto tiene que ver justamente por el cambio que estamos transitando, por la época del año, por el fenómeno... Claro, fíjate la particularidad que tuvo este año. No sé si... Porque a veces van pasando tantas cosas que a uno le queda en el olvido, pero el verano entró tarde. Venía diciembre, no venía tan caluroso y de repente arrancó tarde el verano. Estas tormentas son más características en el verano. Son más características, claro. Como si esto estaba despasado en el tiempo. Esto debería ser más característico de enero. Ya estamos entrando en el otoño. Siéntese, querido, descanse un poquito. Ya sigo con usted. Es parecido a Ariadne Saini, un exdirector. A Raulón no lo tengo tanto. Carlitos es un crack lo que sabe. Pará, La Plata. Está el blackie, moreno, negro, querido, mi amor. Con un drama La Plata, la verdad. Hola, Díguito, sí. Con inundaciones. Mirá, 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 mirá. Uy, mirá. Mirá, mirá. Sí, estamos... Vos lo dijiste. Estamos con Pamela, que es una vecina de aquí, justamente de la casa Lindante. Y, bueno, ¿así están viviendo desde hace cuánto, Pamela? Desde la semana pasada. Y ayer, cuando empezó a llover, empezó de vuelta todo. Mirá, agua adentro. Pero esto viene hace 20 años. Además, vos me comentabas que, bueno, estuvieron que dormir, dormiste sentada porque tuviste que abrir el portón para que escurra el agua y tenés miedo de que te roben también. Sí, sí. Ahí sentada estuvimos toda la noche con mi marido porque también tenemos miedo de dejar acá y ir a dormir a otro lado de la delegación, por ejemplo, y que nos entre y que nos robe todo. Esto estamos sufriendo más o menos hace 20 años que yo estoy acá viviendo. Y siempre pasa esto y nosotros queremos que alguien se haga cargo. Y para que le pueda... Para que le ayude al delegado nuevo que tenemos ahora, el delegado nuevo, Nene, para que... Bueno, digo, pero más allá de esto, también es un tema que no solamente se termina con ustedes dos, sino que está todo el barrio igual. Sí, sí, está todo el barrio, está igual, todo. No soy la única que yo estoy inundada. Mi vecina está inundada. Todo el barrio, todo está muy inundado acá. No soy la única. Le den una mano a él porque está solo con los chicos, o sea, con la cuadrilla de ellos. Queremos que le den una mano porque la verdad que no da abasto a él. Y cuénteme un poquito cómo se transita el día a día con los chicos. Todo el día mojados, todo el día mojados. Los chicos hasta ayudan a sacar el agua de adentro de las casas. Yo tengo un Nene con discapacidad que está en una silla y saca el agua con... Ayuda a sacar el agua con un jarrito y el balde y nosotros le tiramos y asistamos todo el día. Tengo Nenes con autismo, todo. Nosotros lo que necesitamos es que le dé una mano a la delegación. Claro. ¿Entendés? Porque este chico que está de nuevo... ¿Hay algún comité de crisis, chicos? ¿No tiene herramientas? ¿No tiene cómo limpiar la zanja? No tiene cómo solucionar. Nosotros lo que queremos es que le ayude a él. Sí, está bien. Diego, se están escuchando las vecinas. Hola, chicas. ¿Cómo andan? A ver, si le querés preguntar. Diego, Moranzoni. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, reinas? Bueno, la verdad, muy complejo. Estoy viendo el agua atrás. La verdad que lo de la plata, yo no sé, José, si te acordás de lo que fue en el 2013. Terrible. Muy terrible. No sé de qué zona sos vos. No, yo estudié en la plata y viví mucho tiempo en la plata. Bueno, sabés que la plata, fijate, cada lluvia... Es un trauma para todos los platenses, seguramente están viendo. Cada vez que se le haga una tormenta, es un trauma estructural. José, vos sos legislador de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Andrés, José, Andrés, vos sos legislador. Sí, recién charlábamos con él, recién que nos acordábamos, en el 2013. 2013, creo que 89 muertos oficiales, Ponce. 89. Acá en la plata no avanzó nada, se inunda igual y llueve más. Sí, sí, pero hubo en el gobierno Daniel Soli en su momento y Axel también tiene una participación muy activa como Estado. A diferencia de la Ciudad, yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá, bueno, acá vemos que Macri vino, Jorge, diciendo que va a sacar el peloto automático y va a darle un nuevo impulso a la gestión, pero este muchacho se olvidó de agarrar el volante porque acá hay un abandono terrible en la ciudad. Pero lo primero que tuvo Macri fue una inundación. Sí, no se inunda más, acordate, no se inunda más, no se inunda más. No, no, se inundó, se inundó, se inundó. Yo me acuerdo porque yo digo, se inundó, pero fuerte se inundó. Exacto. La segunda ya no. Algo, calculo que en el momento, pero la primera fue tremendo. Cuando uno pensaba, se acordaba, no se inunda más, pero no va a ser. Sí. No, sí, lo que hay que reconocer, lo publicó Crónica hoy, el gobernador estuvo presente en inundaciones, estuvieron atajando todo lo que pudieron, el ministro de Desarrollo de Provincia, Andrés Larroque, también estuvo. Lo que pasa es que se necesita la ayuda de la nación, digo. Yo en esto, ustedes saben mi postura, acá hay algo que es el factor climático que es impredecible. Es impredecible. Es estructural. Ahora, después, el rol del Estado tiene que empezar a caminar. ¿Cambio climático o crisis climática? Que no es lo mismo. No, esto es crisis climática. Ah, crisis, claro, bueno. El cambio climático tiene que haber política, vos me lo podés decir mejor, Carlos. A largo plazo. ¿Cómo, cómo, cómo es? El cambio climático, estamos hablando de cuestiones a largo plazo. Fíjate que la mayoría de los escenarios son a 2050, 2030. Estamos viendo, esto es ahora, esto es ahora. Esto ya no hay otra escala. Mirá esta imagen, mirá el hombre saliendo con el bastón. Mirá el hombre saliendo con el bastón. Dale, Negrito, a ver, mirá. Ahí viene con el bastón, pobre hombre. Mirá, mirá, pobre hombre. Dale, Negrito, dale. Y encima de esta, allá en el callejón sacaron toda la mugre que habían tirado. Negrito, te escucho, estás al aire, estás al aire. ¿Me escuchás? Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí, estaba, no, estaba escuchando a algunos vecinos. ¿Qué me decía, señor? Decía algo. Eso es lo que me deshaparon, que es demasiado lo que hace el delegado acá. Está bien, bueno, pero digo, ¿qué es lo que me estaba contando de acá del barrio, de lo que estaban sufriendo? El barrio, el barrio, todo, mirá cómo están. Eso tenía que haber, hoy a la mañana, ahora bajo el agua. Pero esto era la culpa de la delegación. La delegación anterior, eso lo hicieron todo. ¿Pero qué es lo que hicieron? Taparon bloquear. No se entiende qué es lo que hicieron, cuéntenos. Taparon el sanjón de la calle. ¿Cómo van a tapar el sanjón? Ahí taparon. ¿Cómo van a tapar el sanjón, señor? Lo taparon. Sí, pero ¿por qué lo taparon? ¿Por qué? Porque está Procrear ahí. A ver, ¿cómo, cómo? Hay un barrio Procrear. Sí. Procrear acá, atrás. Y de ahí se viene, taparon todo un arroz que vendría a ser, que eso salía lo más bien, y taparon eso y ahora sí. O sea, que antes de que taparan el sanjón, acá no se inundaba. No, no, así tanto, así no. Eso lo ha hecho la gestión del delegado de Galío. Está bien. Acá el delegado está de la noche laburando con todos los vecinos. Sí, sí, bueno, está claro que una persona igual no va a poder sacar toda esta agua, eso queda clarísimo. Pero que nos vengan a ayudar y que vengan a relevar. Pero más allá de todo, más allá del delegado, uno entiende... Bajo el agua, no, Nero. Queremos entender la situación de usted. Bajo el agua. Está tapado todo y no hay maquinaria para tampoco para... ¿Cuánto bajó el agua? ¿Dónde estaba? Porque cuando yo vino hoy al mediodía, la tenía por acá. Arriba de la rodilla. Acá, diga, yo me metí hoy al mediodía y el agua estaba por acá. A mí me preocupa lo que lo dijo Andrés, o no sé si José... Porque todos los vecinos están... Pregúntele que hoy están... Yo tengo los... Acá tiene que haber políticas en todos los órdenes. Era todo esto, pero mal hasta acá. Pasar las ollas, servir... Si el gobierno no... O sea, el dengue, problema de la gente. Las intuaciones, problema de la gente. ¿Alguien tiene que intervenir? Estos son los mercados. Yo qué sé yo. ¿Alguien tiene que intervenir? La verdad, no es siempre. Porque si no, esto va a ser... Si vos me decís que va a llover toda la semana, ¿sí? Diego, ¿qué privado se va a poner a hacer obras a cambio de nada? ¿A cambio de qué rédito económico? Nadie. Para eso existe la obra pública. Dale un marco para evitar la corrupción. Dale un marco diferente. Bueno, la vacuna del dengue está aproximadamente a 70.000 pesos. Hay ciertas provincias, como Salta Emisiones, que dan gratuitamente, pero el resto de las provincias, el que quiere se la tiene que pagar. Totalmente, sí. Y la obra pública, Diego, bajó a cero. Obra pública, entonces, infraestructura, está a cero. Redujo 83% de las transferencias a las provincias, mire ahí. Es criminal lo que ha hecho. Criminal. Pará, pará, mostrame cómo están viviendo. Mostrame cómo están viviendo. Hablando de crímenes. Mirá, mirá a la gente. Dale, negro, dale, dale, negro, dale. ¿Cómo se equivale? Todos lo dejaron vacío. ¿Dejaron vacío? No hay nada. Sí, bueno, acá los vecinos siguen quejándose. ¿Puedes recorrer un poco, negrito, si podés, eh? Decime si se puede recorrer un poquito. Sí, sí, por supuesto, sí, vamos a meternos, sí, sí, vamos a... Tenés las botas, ¿no? Vamos a meternos con... Tenés las botas, ¿no, negrito? Sí, sí, traje las botas, traje las botas. Bien, negrito, bien, bien, bien. Algunas botas azules hermosas, sí. Descalzados la bomba. Mirá, bueno, acá tenemos, podés ver la... Cómo las puertas están poniendo bolsas de arena para que no se meta. Claro. ¿No es cierto? Los muebles que levantaron para que no... Para que no se mojen. También trataron de cuidar todo lo que más... Todo lo que tenga alguna suerte de valor y que no pueda mojarse. Bueno, acá colchones arriba de los muebles, todo este tipo de cosas. Porque además, todo esto, recordemos que... Mirá el agua, está dentro de la casa. Está bajando ya el agua. Según decían los propios vecinos, estaba bastante más alto, unos 30 centímetros más arriba con lo que, bueno... Sí, el tema es que... Es con lo que se quedaron, ¿no? Con lo que nos contaba Carlos hace un rato. Esta noche sigue, si bien con menos intensidad que tal vez la noche, la noche o las primeras horas de hoy, pero va a haber otra caída fuerte de agua. Claro, estamos esperando otro episodio más de precipitación, que ya en principio sería el último, ¿no? Por suerte. El último hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. O sea, vos fijate que estamos hablando, Ponce, que el miércoles que viene va a haber otro. Sí. O sea, son tres miércoles seguidos, no de lluvia, del cielo parece que... O sea, te están avisando Thor que viene la invasión del hermano Al. Y además, vos fijate que el daño que le están generando a las viviendas de los vecinos es progresivo y es cada vez peor. Porque no es lo mismo tener este tipo de situaciones cada seis meses que cada semana ocurra una inundación que te genere daños. Es bastante complicado así. Bien, te digo, hay que ser Superman para atender todos los frentes. O una batichica como mis compañeras de trabajo. Pero la verdad, es muy complicado, José. Estamos muy... Yo estoy muy preocupado. Porque yo reconozco... Yo no soy un tipo que me he preocupado con el cambio climático militándolo, pero tampoco soy una persona que perjudica mucho la situación. Lo que pasa, Diego, es que si no hay alguna respuesta del Estado Nacional, que es el único que tiene el músculo, la infraestructura, los recursos, si la línea del presidente de la Nación es abandonar a la gente a su suerte, ¿cómo va a ser la siguiente tormenta? No, así como... El miércoles, el meteorólogo que estás acá, el miércoles que viene, ¿cómo va a ser esto? Va a ser igual en cuanto a la fuerza. Y esperemos que no, pero estamos en... En principio es en una tormenta un poquito más tranquila. ¿Se está financiando el... ¿Dónde es que estudiarán? ¿El servicio meteorológico? No, se estudia en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, después tenés distintos ámbitos para trabajar. Pero el servicio meteorológico nacional. ¿Es verdad que se está desfinanciando? Y no trabajo ahí, así que no te podría decir. No sabés. No sé. ¿Por qué me dijo? Yo la verdad tampoco, por eso no quiero decir algo que no es, sino después me viralizan y quedo con algo que no lo sé. Vuelvo negro a la... Pero, Diego, hubo una protesta del CONICET, todo el sistema científico, ¿está prendido fuego? Sí, eso sí. Estuvo a punto de renunciar el titular del CONICET hoy, una nueva renuncia, claro, hay tantas renuncias en el gobierno de Millet que uno ya se olvida, pero la situación es crítica de la universidad. Cuando todos los países en el mundo están apostando para lo que es la ciencia, la tecnología, la investigación, como un organismo del CONICET, acá en la Argentina recortan presupuestos para lo que es nuestro centro de investigación. Se han decidido a destruir el Estado, digo. Y acá, bueno, José por lo menos está en la Provincia de Buenos Aires y está Axel, tiene un Ministro de Salud muy activo, como Nicolás Kepler, nosotros acá en la ciudad, Macri ausente, a Quiroz no se lo ve, tenemos las guardias estalladas de dengue. Yo no lo tengo. Las guardias, vos vas a una guardia, está lleno de casos de dengue y la situación es reactivo. Han colapsado las guardias. No hay una política con los laboratorios para hacer una producción pública de repelente. Diego, vas a comprar un repelente de 10 lucas te sale acá. Sí, bueno, igualmente las campañas de prevención del dengue brillan por su ausencia. Algo que antes la ciudad, la provincia, la nación, lo hacían a veces incluso en tándem, ¿no? Lo salían a... Honestamente yo entiendo que no se debe estar invirtiendo en eso. Jessy, estoy con Jessy también, ¿no? Jessy en el bloque. Dale, Jessy, dale. Dale, Jessy. Así es, Diego. Mirá, acá, bueno, vemos uno de los árboles de los tantos que cayeron durante toda la tarde y noche. Realmente, bueno, está todo bastante destruido. Acá hay vecinos que quieren hablar, están bastante enojados con la situación. Por un lado, falta de luz. Y por el otro lado, el agua que les llegó, que les llenó la casa, literal. Señora, ¿qué tal? Muy buenas noches, si se puede decir. Dígame, me estaba comentando, ¿le entró agua a su casa? ¿Cómo fue la situación? Mi casa es alta, no me entró agua, pero esto no pasaba nunca. ¿Las calles inundadas? Las calles inundadas pasaban cuando yo tenía 10 años, yo tengo 50 años. Esto pasaba que uno se ponía contento que no podía cruzar al colegio. Hicieron un arreglo ahí que sacaba toda el agua enseguida, esperabas una hora, el agua se iba. ¿Vas a una obra? Y ahora, como se llama, no sé qué pasa, falta mantenimiento. Acá pagamos los impuestos, se triplicaron, no tenemos asistencia de nadie, nos dejan como si fuéramos la última miseria, porque ellos se ocupan de lo que es Avenida Mitre y lo que es acá, se nos quema un farolito y tardan 3 meses en arreglarlo. Llamás a la municipal... El otro día se había caído un palo de luz, llamás, y le dicen no hables con la gente, a la gente que te mandan de la municipalidad de Avellaneda. ¿La tormenta anterior, el temporal anterior, le tuvo inconvenientes en su casa o no también zafó? Como yo te digo, mi casa es alta, lo que sí entró por efecto del viento, entra por abajo de las puertas el agua. Y vemos que en la casa de usted se le dobló ahí uno de los fierros, puede ser. Sí, eso estaba doblado, pero eso hace años por un camión. Pensé que era relacionado a... No, 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 llamamos, pero nunca lo vinieron a arreglar tampoco. Ah, ok. Y así estamos ahora, así está el barrio. Y ahora estamos sin luz desde las 10 de la mañana. ¿Por dónde le llegaba el agua? Sin luz también. A la tarde y por acá. Esto es Avellaneda, ¿eh? Y vos te metías por allá, por las entrecalles, llegaba el agua por acá. Si ibas por el medio, no. O sea, yo abro la ventana, veo mi calle y no veo agua porque ves que es una lomita la calle. Pero vas a la esquina y tenés todo lleno de agua. Incluso lo que es Nicolás Avellaneda, que antes nunca se inundaba porque es una avenida, estaba inundada la vez pasada y esta vez. Gracias, señora, muy amable. Bien, ¿cómo lo...? Nosotros pagamos los impuestos, pero por acá no hacen nada. Vinieron para las fiestas, pusieron luces, regalan bicicletas, regalan computadoras, pusieron maceteros en todas las esquinas. Los maceteros quedaron un mes sin tierra, después les pusieron las plantas, las plantas están todas descuidadas, secas, nadie las viene a arreglar, nadie arregla a los maceteros. O sea, dejan todo descuidado. Toda una situación bastante complicada, que es la que se quejan los vecinos. Más allá, Diego, de esta situación, de que claramente hace falta mantenimiento, hace falta infraestructura e inversión, también no hay que negar este fenómeno climático que lo venimos diciendo. Porque si en dos días cae la cantidad de agua que debería caer en un mes entero, y mucho no podés hacer contra eso tampoco. Yo no sé cómo es la variable con respecto a la caída que evaluás. El agua que cayó en las últimas 24, 36 horas, con respecto a algo normal. Y mirá, ha llovido por lo menos un mes y medio en prácticamente 36 horas. Claro. Bueno, ahí también se explica por qué las obras no dan abasto. Totalmente. Por eso uno puede ser crítico. Yo, el tema de la obra pública, lo venimos diciendo. Más general, un desempleo tremendo. O sea, no todas las obras son negocio. Si vos podés mejorar una ruta de cobrar peajes, sí. Ahora, un puente para que los chicos vayan a una escuela de frontera. ¿Qué empresario va a invertir? ¿Qué negocio? ¿Vas a ver que la inversión en educación que en este país lamentablemente no se entiende como un negocio a futuro, se entiende como un gasto? Te escucho, Fonsito. No me mires cruzado. ¿Qué pasa? Ese tipo de inversiones, la mayoría no tiene una rentabilidad directa porque tiene que ver con lo que va a obtener una empresa por realizar algo. Una empresa puede tener algún rédito por una inversión específica que le represente un negocio en los próximos meses. Realizar obras de infraestructura no le va a representar ningún tipo de negocio. Con lo cual ahora el gobierno va a tener todo lo que implique no hacer obras públicas durante todo el año, por lo menos. No sabemos si nosotros tres años lo van a querer hacer, sino además todo lo que va a implicar seguir negando el cambio climático. En un rato le voy a contar y es un escándalo en la Ciudad de Buenos Aires lo que apareció en la tormenta. Andrés Boqueso, legislador, cuando yo les cuente, ayer, no sé si estás enterado, se cayó un balcón en Recoleta. En Recoleta, señor. Y yo le hablé a los legisladores porteños y dije, van a tener que hacer una nueva legislación porque había una especie de, el balcón con una especie de cortina de bambú, de madera bambú, eso hizo efecto vela y tiró el balcón. Una mujer se bajó del auto y la mató. Ahí debería estar prohibido eso. Yo te agrego, hay 5.400 viviendas con peligro de derrumbe en la ciudad. Bueno. Te digo, entre obras de construcción, obras históricas, viviendas con muchos años. Ahí nos falta de control también. Pero escuchame, pero esto es algo nuevo. Y los balcones, la gente pone cualquier cosa, los balcones, parrilla, lava ropa, cosas que el viento de esta... O sea, yo vi en estas tormentas, en las torres nuevas, ¿viste? Ves que volan sillones por el aire, volan parrillas por el aire, volan cualquier cosa. Si este viento tiene un balcón, puede volar cualquier cosa. Han volado mascotas, Diego. No, mascota no. Muchas veces, no, en algunos hechos de mucho, mucho viento, de ráfagas de viento, lamentablemente, sí, han volado animales. Dios mío, Dios mío. Bueno, indudablemente, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No, totalmente. No, no, pero es cierto, y es muy triste, la verdad, porque, bueno, no hay forma de prevenirlo. Mirá, te voy a leer lo que nos está escribiendo la gente de la zona sur del Gran Buenos Aires, Arroyo Las Piedras, gente inundada por el desborde del arroyo. En calle Malambo, Barrio 3 de Mayo, nos están enviando los videos de lo que está sufriendo ahora la gente inundada, las personas inundadas, producto, bueno, de la cantidad de agua que cayó, producto de las tormentas, y esta alerta que continúa por estos momentos. Lamento, si volvó una mascota, lo lamento, pasa que la imagen de un gato volando con el viento, yo me acuerdo haber visto, que fue lo que más me impactó, en un balcón en Palermo, en un piso 27, habían dejado un sillón, un sillón voló por el aire, vos estás caminando, el sillón te cae un piso 30, te mata. Y claro. Eso es lo que digo que ustedes, los legisladores, son cuidados preventivos que realmente hay que estimular. Sí, pero también legislar que esté prohibido, tiene que haber un control, vos no podés poner cualquier cosa en el balcón. Bueno, pero por eso digo, hay que ordenar eso, y ordenar la seguridad pública, con el tema de los derrumbe. Sufrimos tres derrumbes de obra pública, cuatro muertos estuvimos en menos de un mes. Sí, lo recuerdo. Pero Diego, ¿no te parece, la gestión de Jorge Macri arrancó como si la sociedad, por tenia, se gobernara sola? Esta idea de ciudad autónoma por ciudad automática, y está desprendido. ¿Hay árboles que se cayeron en los temporales de diciembre? La mayor caída de árboles de la historia de la ciudad. Todavía están. Ya no sabemos de qué temporal son los árboles que están tirados en la ciudad. Yo vivo en la ciudad, yo no veo mucho cambio. ¿En qué barrio viviste? Yo vivo en Palermo, en Palermo, un barrio turístico, ¿viste? Sí, No tenemos mapa del delito, pero por lo que vamos escuchando y viendo, en Palermo, Constitución, esas son las zonas más calientes de la ciudad. Vuelvo con el negro moreno, hablando de zonas calientes, zonas de preocupación, la plata, la víctima de siempre. La plata es una constante, cada lluvia por encima de la media, Belén, se inunda la plata. Dale, Blackie, querido, dale, Blackie, querido. Sí, sí, Diego, vos sabés que nos vamos encontrando de a poquito con distintas historias de los vecinos, de acá, que de hecho, bueno, vieron que estaban las cámaras de crónica y quisieron acercarse para contar un poco de cómo están viviendo. Vos me decías que tenés una hija de 14 años embarazada y que, bueno, que tienen que de alguna manera sobrellevar todo esto, ¿no? Sí, ella está embarazada y, bueno, también se me llovió el techo. Y claro. A ver, pero mi necesidad no fue por mi casa, fue poder ayudar a los vecinos, porque era increíble el agua que había. Como digo, nosotros estuvimos desde anoche ayudando con los vecinos, con el delegado haciendo comida, cosas para los vecinos, y todos tenemos, todo por un campo que se inunda, es el problema, el procrear. Pero necesitamos que nos ayuden como para que puedan dar las maquinarias o algo para que esto no se vuelva a repetir. Porque todo lo pasamos. Mi papá es jubilado y también se le inunda la casa y le llega más que la rodilla y es un pobre hombre que está solo. Bien, mi amor. Esto que vos me decís del procrear, indudablemente, una vez que instalaron este lugar... Sí, es un barrio... No, no, un barrio privado. No, 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 un barrio privado, no. Es un barrio privado, es otro formato. Si es un barrio, el procrear sí tiene tal vez una dinámica interna, pero no es un country. No, no es un country. Compraron y bueno, de ahí que se taparon los caños que se rompieron, pasó todo lo que pasó ahora. Sí, bien, bien. Diego, ahí en La Plata el municipio dispuso cinco centros de evacuación exactamente, en Citibel, en Melchor Romero, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira y Los Hornos. Y yo le quería preguntar, bueno, a esta señora que está atravesando esta situación tan difícil. Sí, nosotros estamos trabajando. Sí, se habían analizado el poder ir a uno de estos centros de evacuación a recibir ayuda. Bien, bien. Está abierta la sociedad de fomento, está abierta la delegación desde los días de tormenta, que está abierto todo. Nosotros estamos atendiendo, ayudando a la gente, con el delegado dando comida, colchones, frazadas. Estamos sin parar. Estamos bajo el agua. Recién terminamos, recién vinieron a buscar comida. Bancame, bancame. ¿Me pones el mapa? Es dinámico, Carlos, ¿no? Esto se va moviendo minuto a minuto. Si te podés acercar, siempre es bueno refrescar los 21 y 35. Estamos con Carlos, que es meteorólogo, tiene un nombre mucho más. Licenciado. Licenciado. Ciencia de la atmósfera. Mirá, 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 Uruguay cambió, ¿no? Uruguay muy complicado, sí. Se movió para arriba, mirá. Sí, fíjate, tenemos muy ganareta meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional para los próximos minutos. Tenemos la zona de Guaychú, la zona de Guaychú, inclusive un poquito más al norte. ¿Te acuerdas que estaba acá? Mirá, mirá, como se ha trasladado hacia San Pedro, Guaychú, Rosario, un poquito. Yo te decía, no. Rosario tuvo precipitaciones durante el día de hoy. Mirá, te voy a contar un poquito los milimetrajes que tuvimos. En algunas partes del centro de la provincia de Buenos Aires, estuvimos rondando los 40 milímetros, los 30 milímetros. Cuando nos acercamos a la zona, digamos, de Lampa... Bájame el móvil, chicos, dale. En La Plata tuvimos, por ejemplo, hoy casi 75 milímetros. En Zona Sur, Berazategui, Florencio Varela, ahí estuvimos rondando los 65 milímetros. Y después en la zona norte, ahí se sintió mucho, la zona norte de Ambra, casi 80, 90 milímetros. ¿Qué sería la zona norte? ¿Pilar? Claro, zona norte de Pilar, San Isidro, San Fernando. Y en el oeste, 80 milímetros en promedio. O sea, si bajamos un poquito, ¿se está trasladando hacia el oeste del país? Tenemos un núcleo fuerte ahí y tenemos esta parte de aquí que va a avanzar sobre el área metropolitana y va a ser el último episodio de lluvia que tenemos hoy. Ahora después podemos ver alguna imagen satelital, seguramente que va a quedar con mejor idea. Fijate si tenés alguna imagen satelital. Y ahí va a quedar con... O sea que viene esto de acá, entiendo yo, hacia la ciudad de Buenos Aires. Esto nos va a traer después el descenso de temperatura y vamos a traer... Mirá, esto hasta en Pila, Pila es una localidad que cuando vas a jugar de plata pasás, Lezama, Chacomus, Chacomus estuvo complicado ayer con los precipitados también. Y eso está subiendo hacia la ciudad de Buenos Aires. O sea, que ahora yo estoy viendo por la ventana que está tranquilo, pero seguramente en un par de horas... Tengamos alguna chance más de tener lluvia. Después, seguramente con la producción podemos ver alguna imagen satelital y ahí vamos a tener claro cómo va a evolucionar el sistema porque vamos a ver cómo se va moviendo minuto a minuto. Claro, esto es tan dinámico como que hace media hora teníamos un mapa totalmente distinto. Bien, acá la tenemos. Déjame que la preparamos, Carlitos, si ya me la mostrás. Mientras tanto, ¿con qué querés ir? Lo tengo al Blacky, la tengo a Moreno, Moreno, dale, Blacky, dale, querido, dale. Sí, Dieguito, sí, bueno, estábamos hablando con los vecinos. Recién nos estaban contando algunas cuestiones que tienen que ver con el barrio. Por ejemplo, que la luz no es constante, que de vez en cuando se va. Ahora, por ejemplo, del lado de la esquina, donde estás vos viendo ahora, hay como una oscuridad y eso debido a que se corta la luz. Pero me dicen que no tiene que ver con la lluvia, sino que pasa aunque haga calor. Aunque haga calor o día de tormenta. No importa lo que haga. No sabemos por qué, pero se corta. No sabemos, pero siempre se corta de este lado la luz. Siempre tenemos problemas de este lado la luz. Toda la vida la tuvimos, así que... Bueno, debe ser la luz. Estás diciendo de esta parte del barrio. La vía para este lado. Porque, digamos, vos cruza la vía para aquel lado, la vieja estación, y tenés luz. Bueno, respecto a eso, a lo que estamos diciendo de los cortes de luz. Bájame el móvil, bajame el móvil. A ver, hay vuelvo con el negro, dale. En el alba 100.000 personas fueron afectadas por los cortes de luz. 29.000 personas aproximadamente de una empresa y otras 80.000 de la otra empresa. Sí, recién mencionadas el caso de Gualeguay, ahí la desaparición del Estado Nacional y Provincial es absoluta. La gente se está organizando con colectas. Crónica es un canal muy visto en el interior. Apoyen, ayudan. Los que puedan ayudar en Gualeguay colaboran. Te voy a decir algo. Crónica es muy visto en el interior, pero hace unos años también es muy visto en todo el AMBA. Yo soy fanático de Crónica. Pero te digo porque en Gualeguay tiene mucho poder de fuego. Y la Ciudad de Buenos Aires, líderes también. Ojo con Crónica. Bueno, Diego, respecto a lo que menciona, con lo que está sucediendo. Me encanta Crónica. La provincia de Entre Ríos, que también está bajo alerta meteorológica por tormentas color rojo. Es decir, el nivel máximo de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Nos está escribiendo mucha gente de la localidad de Gualeguay, Gualeguaychú, donde en los últimos días, las últimas horas hubo muchos evacuados y nos están enviando videos que realmente son dramáticos. Muy pronto voy a estar haciendo ensobrados. Después les voy a contar. Sí, sí, ensobrados. Mi nuevo programa. Pero después les cuento. Sigo acá, como siempre. Es mi, no sé si mi casa, pero es como si lo fuera. Bien, pará. Tengo la imagen. Mientras tanto les quiero contar algo. Todavía siguen buscando al chico desaparecido. Ponce. Sí. Ponce, ¿no apareció? No, todavía no apareció. ¿Es tu pago vos, o sea, llano? No apareció y lo suspendieron a la búsqueda, sobre todo por el... No solo por los rayos, por la noche. Se suspendió cerca de las seis y media. Este chico Brian que lamentablemente se fueron a nadar. Sí, y se conocieron las imágenes de él tirándose al agua y demás. 16 años, ¿no? No, lamentablemente hubo otro, también otro adolescente de 15 años que también por estas últimas horas era intensamente buscado en Branson donde estaba cerca de un arroyo. Se presume que se resbaló, sí, un adolescente de 15 años y cayó al arroyo. Carlitos, acá tenés lo que pedís, Kevin te lo consigue. O si no es Kevin... Un genómeno. Le paga alguien para que lo haga, seguro. A ver, ¿cómo es? Bueno, mirá, le contamos a la gente, cuanto más rojo, más profunda la tormenta, ¿no? Y si en medio del rojo ves blanco, como aquí, es alta probabilidad de tener granizo, por ejemplo, los amigos de Uruguay... Uruguay y granizo. A mi suegrita Susana, al Tata, por favor, cuídense. Bueno, y aquí tenemos cómo va evolucionando la tormenta, ¿no? Con cada movimiento, son 15 minutos, y vemos que todavía continúan activos algunos núcleos en lo que es Corda, Santa Fe, y eso van a traer precipitaciones durante la noche, claro, a lo que es el sur de Entre Ríos, principalmente. Y Buenos Aires tenemos todavía una banda activa que va a traer precipitaciones, nosotros estamos acá, va a traer precipitaciones durante la tarde y noche. Fíjate, como que entra y sale, o sea, se está yendo hacia Uruguay. Pero igualmente se va retroalimentando desde atrás. Carlos, ¿por qué le dicen tormenta supercelda? O sea, ¿cuál es la diferencia con una tormenta común? Bueno, mira, si viéramos con un avión una tormenta, nosotros creeríamos que es una gran nube que se mueve y que abarca una determinada región. Sin embargo, son muchos núcleos individuales que se mueven en conjunto y nos dan la idea de una continuidad, pero que no existe. Por eso en un barrio, por ejemplo, te llueve 10 milímetros, en el de al lado 5, en el otro 15, porque son núcleos diferentes que se mueven juntos. Cada tanto puede darse, de acuerdo a algunas características, que todos esos núcleos se convergen en uno solo, de mucha más energía, mucha más potencia, y eso es lo que llamamos, cuando esas celdas son convectivas, las llamamos supercelda. ¿Pero antes no había celda? Siempre hubo, siempre hubo. Pero ahora son celdas como de 400 kilómetros, parecen las cárceles de Bukele, viejo. Enormes son las celdas. Yo no puedo creer. ¿Qué tan probable es que estas tormentas aparezcan más frecuentemente? Bueno, fíjate, si recordamos el temporal de Bahía Blanca, por ejemplo, de diciembre, el 16 de diciembre, ahí lo que tuvimos fue, en general tenés una supercelda o dos y algunos núcleos pequeños. Ahí fueron como 7 superceldas moviéndose juntas. Y bueno, se fueron activando una atrás de otra y tuvimos casi 40 minutos con viento por encima de los 90 kilómetros por ciento. En el invierno, ahora que llega el frío, este fenómeno verma un poco, claro. Es más un fenómeno... Bien. Carlito, en un ratito seguimos. Quiero ver la dinámica de cómo avanza esto. Negro, espero no ser víctima. Negro, ¿me escuchás? Sí. No quiero ser víctima de una traición. Espero que estés en mi nuevo horario, ¿no? Calculo que sí, Negrito. No sé, vos ensobrame a mí y vemos. Listo, tranquilo, estás ensobrado. Dale, dale, Negrito, vamos, dame más, dame más. Gracias, gracias. Papá, mirá, te quiero contar lo siguiente. Te quiero contar lo siguiente porque... Vení, ponete los auriculares. Fáme, vení, contanos un poquito porque vos me estabas diciendo que tenías un tema en particular con el tema de la luz. No tenías luz y tenés algo en el aire. Contame bien, ¿de qué se trata? Bueno, yo tengo un nene con problemas de crecimiento y tiene un tratamiento de 10 años con hormonas de crecimiento. Y eso lleva heladera, lleva frío. Yo quiero contarles, mami, quiero contarte algo que a mí me... ¿No tenés luz o tenés heladera? Claro, no, tenemos heladera. Tengo en una conservadora con geles anticongelantes, pero se terminan los geles anticongelantes y me desespera. Ahora... Porque son... me dan las medicaciones por tres meses y durante tres meses yo tengo que cuidarla. Ese es el tema. Ah, estás en un problema. Estoy en un problema grave. Tranquila, va. Es el problema mío. Tranquila. Muy grave es el mío. Ahora, ¿cómo te podemos ayudar? A mí me sorprende la cantidad de mamis con hijos con problemas madurativos que entrevistamos en los móviles. No sé, chicos, si alguien lo registra, pero muchas de las mamás con las que hablo me dicen tengo un hijo o una hija con problemas o con un retraso madurativo. Yo no sé... Obviamente no quiero decir ninguna burra, no sé con qué tendrá que ver. Tengo uno. Mi amor, es una observación que hago desde el dolor, porque yo sé que es un gran sacrificio el que hacen las mamás, los papás, tratando de, con los recursos que tienen, darle una mano a sus hijos y acompañarlos en la recuperación y en el avance, porque van teniendo conquistas. Me imagino que también le debe pasar a tu hija. Sí, yo también tengo un nene con discapacidad de 15 años. ¿Dos? Tengo uno de 9 con autismo y el otro nene de 14 es asmático, o sea que estoy complicadísima. Complicadísima estoy. La verdad que esto, a nosotros, al menos yo que soy mamá y las chicas que somos mamás, nos parte, nos parte al medio. ¿Por qué va a partir? Anoche dormieron todas sentadas. Los chicos todos sentados anoche. Todos sentados, porque se nos mojaron, vertía el agua de abajo así y era el agua, nos colchó en todos lados. No podíamos hacer nada. Así que estaban en las sillas, pobrecito. No podemos hacer nada. O sea, al nene con discapacidad agarran unas garritas en un balde junto a agua y nosotros lo vamos tirando, nos va ayudando porque él quiere ayudar si no se siente mal. Perdóneme, pero... Los otros nenes también ayudan. Es muy duro, ¿viste? Uno escucha estos relatos. Uno escucha estos relatos, mami, y... Yo soy papá de una criatura, te lo sabes, lo conoces. Viene acá, es como su casa, viene a jugar. Y vos escuchás estas cuestiones y no... Yo no sé cómo ayudarte porque hoy, la verdad, quiero decirlo también, tenemos gente en la puerta, cada vez que hacemos un solidario son 100, 200, 300 personas que vienen a la puerta casi como si fuera la única opción. Y es peor para mí porque no se puede ayudar a todos. No sé si podemos convocar a la gente a que les acerque una heladera. Vos necesitás una heladera, ¿no? Vos necesitás una heladera. Sí, sí. Una heladerita. Sí, la verdad que sí porque la verdad que estoy re complicada con el tema de las medicaciones. ¿Vos estamos cerca de tu casa? ¿Estamos cerca de tu casa? La plata. Sí, sí, mi casa está pegada a la casa que estamos ahora. Mostrámela, mostrámela. Vos a tu casa. Está en el fondo. Presentame a tu familia. ¿Te molesta si te pido que me presentes? Vamos a ver si podemos entrar, Dirito, porque tenemos, mirá, acá justamente el camino. No, sí, sí, pues ¿sabes qué sucede? Que el camino acá es más profundo. Bueno, bueno, perdón, yo no, 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 no. Tampoco, negros. Si pueden pasar con la bota, pasamos. Si no, 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 en eso le dicen ustedes, chicos, no hay problema. Manejalo vos, Dirito. Tranquilo, tranquilo. A ver, sí, a ver, te digo hasta dónde podemos. Hasta dónde pueda, negro. Vamos a ver hasta dónde podemos ir. Y yo no, hasta si podemos ir. Hay una canción que dice, el negro no puede. Pero este negro es distinto. Muy bueno, el canal visibilizando esto muestra las desigualdades que hay en nuestro país. Vamos a ver. que se van acentuando y que... Y se van a agravar con las políticas de Milley. Esto es así, es así. La respuesta es el Estado. El presidente fue a Bahía Blanca, después del temporal... Yo no me acordaba que estaba tan llena la plaza. Sí, vacía. Pero no nos olvidemos cuando fue a Bahía Blanca y fue al pueblo, a la ciudad de Bahía Blanca a decirles que se las arreglen solos. Fue uno de los primeros bloopers de este presidente. Cuando te pelees con tu novio te pongo a tener Milley a vos. Llegamos, a ver si llegamos. Ella pasa con los nenes en mi vecina y esto es lo que está pasando siempre. Estamos constantemente mandándonos un mensajito a ver, está bien, está bien, está bien, están bien. Siempre es profundo acá, ¿eh? Sí, sí, es profundo. Y acá, a ver, tenemos cable de grito por eso estamos como tiloneándonos con el cámara. Bueno, a ver, contanos un poquito porque bueno, si es imposible. ¿Quién es el cámara, negrito? ¿Quién está en cámara? No, vota, vota. Botita, mándale un cariño, mi amigo vota, vota querido. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que te está escuchando, vota, sí, sí. Lo quiero, vota, un crack. Un gran compañero, sí. Sí, sí, aparte, siempre se pone la 10, vos hay que meter con el auto acá. Era casi imposible. Yo sé que es difícil. Y llegamos, sí. Y es difícil. Yo te digo, yo vivo en otras condiciones. Hoy, porque no se inunda así mi casa. O sea, gracias a Dios, hoy no se inunda así. Antes sí, porque yo había en Pará, no se inundaba. Pero hoy, a la mañana, yo dudé llevar a mi hijo al colegio. Porque había una tormenta eléctrica tremenda y me daba miedo. Estaba un poco sugestionado porque anoche se cayó un balcón en la Ciudad de Buenos Aires. Le voy a decir, salgo y se cayó un balcón. O una maceta. ¿No te pasó la miedo? ¿Pasó eso? A la mañana me pasó. Yo le dije a mi mujer, pero no vayamos. Que se quede dormiendo. Se la lleve más tarde. Pero me dice, no, pusieron todo el día acá. Bueno, pero ahora te voy a contar lo que está pasando en Caballito, que no lo sabés. A ver. No, no te lo puedo contar. No. Hasta que la producción me dice, ¿puedo anticipar lo que está pasando en Caballito o no? Lo que encontraron en Caballito. Lo que encontraron en Caballito. ¿Se acuerdan del caso Lechuga? ¿Se acuerdan del caso Lechuga? Fue célebre. Bueno, ahora le voy a decir, dale negro o negro, dale. Bueno, nos estaban contando además que tenía esto que, esto no son condiciones dignas, no es cierto, de vivir, pero...